Música Armadito, armadito Eso, ahora vos Ahora vos Eso, sorprendés con ese cross Eso Dale, dale Dale, monstruo Dale, dale, dale Dale, dale Dale, monstruo Listo, tranquilo, tranquilo, respiro Móvete, dale Dale, monstruo Dale, monstruo Dale, monstruo Dale, monstruo Repetí Eso Armadito, armadito las manos Repetir volado, repetir volado Repetir volado Repetir volado, repetir volado 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 Repetir volado